Hola, 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 hola muchachas, ¿cómo están? Aquí está Marisol, una vez más con ustedes, besotes a todas ustedes. Hoy el video, como siempre les he dicho, va a ser súper interesante porque hoy se va a tratar de nuestra nevera, por eso es que tengo mi nevera abierta, porque hoy se va a tratar de nuestra nevera. Y ustedes dirán, ya yo había hecho un video de la nevera, claro que sí, yo había hecho un video de la nevera, pero me lo están pidiendo mucho y este video sí va a ser un poco diferente, porque en este videíto yo les voy a dar detalle por detalle exactamente lo que yo tengo en cada uno de esos cajoncitos y mucho más que importante es ponerle a los espacios, ponerle sus nombres de cada cosa. ¿Y saben por qué? Porque las que tienen niños, yo por lo menos no tengo nenes pequeños, pero también tenemos que pensar que hay muchas madres que tienen nenes pequeños y que todavía van a la escuela. Es muy importante que ellos desde pequeños los eduquen y les den una rutina para que ellos cuando vayan a ir a buscar algo a su nevera, busquen lo que tienen que buscar y busquen el nombrecito y vuelvan y lo acomoden otra. Así que yo voy a ir de un poco detalle por detalle, no es necesario mantener tanta cosa en una nevera. Y mucho más, como siempre les he dicho, qué bueno ir al supermercado y nosotros ya saber exactamente lo que nosotros vamos a ir a comprar. Es super nice que nosotros vayamos a un supermercado, vayamos directo a comprar. ¿Saben por qué? Porque así nos economizamos dinero y así nos compramos doble. Yo dejé todo sin acomodar porque como tenía planificado este video, pues entonces ahora me va a dar como más ganas de yo dejarles saber exactamente. Y no voy a ir detalle por detalle a limpiar porque ustedes saben que les había hecho un video. Así que yo espero que disfruten el video, pero no sin antes, muchachas. Yo quiero personalmente aquí, yo quiero que todas ustedes, por favor, pasen a el canal de dos chulas amigas mías que tienen canales. Una de ellas es nueva, apenas lo empezó, pero Miguelina50 también, tal vez ustedes la conocen. Ella es una de ellas. Yo les voy a dejar el link abajo de Miguelina. Miguelina, le mando un besote, es super dulce y yo sé que a ustedes le van a gustar su canal y también hace muchas cosas DIY, hace de todo un poco. Y para la próxima va a ser para Es Mi Mundo también. El de ella es bien familiar, muy hermosa familia. Por cierto, un besote que le mando Esmeralda también porque ella se llama Esmeralda. El título de su canal se llama Es Mi Mundo. Así que muchachas, denle gasolina para que ella se siga motivando también como lo han hecho conmigo. Yo les voy a dejar los links abajo para que por favor vayan y se suscriban con ella. No las voy entonces a dejar más y vámonos a ir con el video. Y de una vez yo les voy a ir mostrando exactamente, yo les voy a hacerles como una revisión visitando mi nevera para que ustedes vayan cogiendo ideitas. Así es que muchachas, vámonos con el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí vamos a comenzar y lo que voy a hacer es que voy a sacar las cosas como el espacio es pequeño para así más o menos darle idea exactamente lo que tengo. En esta ruedita, ya ustedes la vieron en un video, es súper práctico tenerla porque ahí podemos acomodar lo que más usamos en nuestras neveras. Yo por ejemplo el cilantro lo uso muchísimo para cocinar, las que me siguen en Instagram saben que sí. Y yo lo que hago es que le echo agua, ahora mismo no le eché, pero yo le echo agua con vinagre y me puede durar por semanas para que ustedes también lo hagan. En este envase lindo y precioso, ahí yo mantengo las hojas de menta que ustedes saben que a mí me encanta usarlas para todo, para olor, para cocinar, para absolutamente todo. Y en ese caso lo que le hago es que le tengo una etiquetita en la parte de abajo. Más que me encanta de esas etiquetitas blancas que las compro en la tienda de Adolar que si quieres cambiar el envase por otra cosa, lo único que tienes que hacer es seguírsela poniéndolo. Son baratísimos, entonces le puedes estar cambiando cada rato. En estos envases me encantan porque ahí yo mantengo a mí, muchachas, para que se expanden desde ahora las espinacas con extraveris juntas y un aceitito rico, eso es lo mejor. Entonces yo por lo menos ahí mantengo frutas, mantengo ensaladitas e ideas para que ustedes también lo hagan y así se organicen mucho mejor. La parte del otro lado tengo mi carnita que es el pollito que voy a hacer más tarde. En este otro lado mantengo solo lo necesario, mis leches para mis smoothies, mi crema para mi café, el agüita que pronto les quiero hacer un video si me comentan y quieren que se lo haga con mucho gusto para hacerle dos o tres clases de cómo nosotros tomarnos el agua si no nos gusta, cómo mantenerla dulce con fruta. Ok, ahora vamos a ir en la segunda parte de mi nevera. En aquel primer, aquel cajón allí mantengo todos mis huevos, en este segundo cajón aquí yo mantengo mis jabones, mis jamones, muchachas, mis jamones, mis quesos, todo lo que tenga que ver con queso para mis sándwiches porque usualmente nos llevamos sándwiches para el trabajo. Y en ese envase solamente yo mantengo solamente los quesitos y todas esas cositas. Y otra cosita, ahora yo les voy a mostrar con qué yo limpio, que viene siendo con el baking soda, que ven ahí agüita y líquido de fregar, cómo es que yo limpio, qué uso para yo limpiar esos envases. Y pasan las semanas y yo no los tengo que limpiar. Siempre y cuando, que siempre les doy el consejito que si se enrama jugo o cualquier cosa que se enrame, hay que limpiarlo inmediatamente. Para nosotras acomodarnos muchísimo mejor, es bueno ya tener las cosas disponibles. Y ustedes saben que el videíto que les había hecho de las esponjitas, estas son las esponjitas que yo siempre uso y sé que me han comentado que lo han hecho. Besotes. Besotes. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que la alabaza es la base de la limpieza. Después que nosotros tengamos esa alabazita, olvídense que a ustedes les va a dar muchísimo ánimo. Ok, una cosa que les quiero decir, que las etiquetas negras que yo le pongo a todos mis envases, que los consigo en Michaels, yo sé que me han preguntado mucho si los lavo y se caen. No, yo los lavo y como son como, el material es como en goma, no es fácil que se saque. O sea, ustedes pueden ver ahí, yo lavo y lavo y ellos se quedan pegaditos. A mí lo más que me encanta de esta organización es que si nosotros nos queremos hacer un sándwich o queremos comernos un algo, alguna merienda, ya lo tenemos todo en ese espacio. Aquí lo importante es darle un hogar a cada cosa en su casa. Ok, en este envase yo solamente le tengo el espacio para mis meriendas. Por ejemplo, yo pongo las zanahorias, el brócoli, todo lo que sea como para merienda, yo las mantengo en bolsitas. Y así lo bueno de esto es que es muchísimo más fácil hasta cuando vayamos para irnos al trabajo. Ya tenemos nuestras bolsitas. Yo espero muchachas que ustedes estén tomando notas. Este video es simplemente para darle ideas a ustedes cómo más fácil nosotros podemos organizar nuestra nevera. Y que a la misma vez, en vez de poner soda, en vez de poner jugo, vamos a poner otras cosas que así nos haga más fácil. También hasta nosotros pues para comer un poquito más saludable. En este caso, vieron que yo allá mantengo aquí todo lo que sea de garlic va en ese envase. Acá en este otro mantengo mis limones, solamente mis limones. Y en el otro que se aproxima mantengo el pan porque nosotros pues me gusta el pan porque nosotros nos llevamos, como les había dicho, sándwiches al trabajo. Y qué fácil es si me quiero hacer un sándwichito, me quiero hacer un taquito o cualquier cosita. Qué rico es que ya nosotros le tengamos ese espacio que es lo que nosotras necesitamos. Ok, aquí yo mantengo las frutas, por lo menos chinitas, manzanas, las fresas. Ustedes saben que en uno de los videos, voy a ver si les dejo el link abajo para que lo busquen. Yo les había hecho un video de cómo mantener las frutas y vegetales. Y yo lo que hago es que le pongo una servilleta, las lavo con vinagre y le meto una servilleta por debajo. Y se quedan frescas por bastantes, bastantes días. ¿Vieron la diferencia? Ustedes ya saben que en el video que les había hecho de cómo conservar los vegetales, yo las pongo en bolsas, las bolsas plásticas, le pongo una servilleta dentro y las mantiene. Y como aquí siempre hacemos ensalada, yo tengo que comprar la verdura en realidad y la ensalada cada por lo menos dos o tres días porque la usamos bastante. Así es que como les digo, ustedes, es opción ustedes, lo que ustedes coman. Aquí lo importante es que lo que se les sea más fácil a ustedes, es lo que ustedes van a acomodar. Aquí simplemente es para que a ustedes se les haga más fácil poder buscar lo que en realidad a ustedes les gusta comer. Pero tener lo necesario, no tenemos que tener de más. Ok, muchachos, yo espero que ustedes sí hayan tomado notas. Y aquí lo importante es, como les dije, cada cual compra lo que le gusta comer, todas esas cosas. Yo en este caso, esta es mi propia manera de yo organizar mi nevera con las cosas que a mí me gusta comer. Así es que ustedes también pueden hacer lo mismo, lo que ustedes están acostumbrados a comer es simplemente hacerle el espacio a cada cosa y también ponerle sus nombres. Ahora yo voy a ir para esta área que esta es como que el área que más me gusta. Porque aquí, ¿vieron? Aquí yo lo que hice fue las etiquetitas blancas, yo las consigo en la tienda de Aundul. Aquí arriba yo mantengo lo que son todos los sazones, los condimentos de las ensaladas, como la mayonesa, los líquidos de ensalada. Todo esto yo lo tengo en este cajón. Solamente ni más ni menos. En esta parte de aquí solamente mantengo salsas, condimentos, brócoli, jugo de brócoli que me encanta también. Eso es lo único que yo mantengo en este lado. Una cosa que les voy a decir, este debería de ir acá. Sí, este debería de ir acá. Perdónenme muchacha, este debería de venir acá. Y lo importante es que nos organicemos, no importa. Y aunque en el día llegamos cansados, y a mí me pasa miles de veces, y cojo, y bajo para abajo, y apurada. Pero lo bueno y el secreto de esto es que si ya tenemos todo donde va, aunque nos equivoquemos y lo pongamos en otro lado, yo les garantizo que no van a tener ningún problema. Porque ya saben dónde, en qué casa va cada cosa. Así que eso es algo que deberían de, miren, metérselo en su mente, muchachas. Aquí arriba, aquí arriba mantengo todas las mantequillas. Tiene su sticker ahí y su sticker blanquito ahí, que ahí solamente van solo las mantequillas. Y en este espacio que está aquí, solamente yo mantengo por lo menos la harina de pancake, harina de trigo. Aquí tengo, no sé cómo ustedes le llamen, ese queso que a mi esposo le gusta. A mí para nada que me gusta, pero a él le gusta mucho ese queso. Entonces, nada, es lo único que tengo allá. Entonces, yo lo que hago es que acá pongo como el polmayor, como ustedes siempre han escuchado esa palabra de mí. Ni el polmayor me refiero es que en vez de tener las cajas, por ejemplo, de pancake, pues yo lo que hago es que lo que sobro, lo dejo en la parte de abajo. Y ya cuando se me termine el pancake, entonces ya vuelvo y le echo más. Nos hacemos que la vida se nos haga mucho más fácil. Así es que ahora, vámonos a ir para el freezer, pero antes de irnos para el freezer, aquí les voy a enseñar un poquito de lo que les había dicho. Yo, personalmente, los envases plásticos que tengo en mi nevera, yo los consigo en Marshalls. No son muy baratos. Pueden ser un poquito costosos, pero ustedes saben que este canal es todo de ideas y de cosas bien baratitas. Yo en este caso, en la tienda de Adolar, miren qué fácil. Solamente lo que hace es que le quitan su tapita. Y miren, es lo mismo que yo tengo allá adentro. La única diferencia que estos son de la tienda de Adolar es que solamente le ponen su sticker y ya ustedes deciden adentro qué es exactamente lo que ustedes quieren poner. Ustedes saben que yo solamente les doy ideas. Cada cual tiene su gusto de lo que compra y de lo que come. Yo, personalmente, esa es la manera de yo organizar y que a mí se me haga mucho más fácil. Es saludable, ¿me entienden? Cositas rápidas, pero que a la misma vez sean saludables. Y una cosa que les voy a decir, esto no le toma ni 20 minutos. Vengan del supermercado, cojan la verdura, todo, límpienlo. ¿Quién está aquí? Díganle hi a Chiquiri. Es que bendito, miren, díganle hi a Chiquiri porque él nunca sale en los videos, miren. Él nada más que únicamente sale en Instagram. Pero es que lo que pasa es que como están pasando la grama por ahí, él se pone bien asustadito. Dile hi a las muchachas. ¿Quieres decir hi a las muchachitas? Este es mi Chiquiri. Anyway, como les iba a decir, muchachas, vete allá, papi, vete allá. Que estoy haciendo un videíto, mi amor. Vete. Ay, Dios mío, muchachos. Todo está lo vivo. De todas maneras, ¿en qué iba? Ustedes saben que cuando uno se está poniendo viejo, todo se le olvida. Yo no sé en dónde iba. No sé, no sé en qué me quedé. ¿Qué es eso, muchachas? La idea es esa. No tiene como, siempre les digo, no tiene que ser caro. Aquí lo importante es que se nos haga la vida fácil. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. No tenemos excusa de que no tenemos dinero para nosotros ir a comprarle unos envases. No. Cualquier cosita que nosotros le busquemos, hay solución. Así es que ya ustedes saben, vayan a la tienda de a dólar. El último es la parte de arriba, porque me han preguntado mucho cuándo yo voy a hacer el video del freezer. Bueno, yo voy a ir a lo rápido para que veas, como siempre les digo, para que el video no se vaya muy largo. Pero estos envases también yo los consigo, miren, tienda de a dólar, tienda de a dólar. Y yo creo que aquí el secreto es que tú le pongas una etiqueta así bien chulita y le pongas el nombre. Que aunque sea barato, pero como que le damos como ese detallito y le damos como ese toquecito. Entonces yo voy a ir arriba para yo más o menos mostrarles cómo yo tengo la parte de arriba. Así es que vámonos para allá para que ustedes vean el freezer. Antes que todo, ya me voy a despedir muchachas. Lo único que les quiero dejar saberles es que las que no se han suscrito, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí al canal de Marisol. Todo lo posible por hacerles un video semanal. Y aquí hacemos video de todo. Hacemos limpieza, hacemos DIY, hacemos absolutamente de todo. Así es que lo único que tienen que hacer es simplemente darle a ese botoncito para que cada vez que yo les anuncie un video, ustedes se enteren. Así es que muchachas, las voy a dejar con lo último del video de mi freezer. Cuídense mucho. Besotes a todas. Chao. Bye. Chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!